8 de noviembre del 2018 quería este video para mostrar que todavía continúa el desagüe abierto a lo que es el caos del río aquí lo más preocupante que quisiera exponer en este video es cuando el río se crece acá entra por acá la problemática que tenemos aquí en el bajo del remolino es sobre todo esta ganadería que tiene una sobrepoblación de ganado todos los desechos van a parar al río se contamina el río los olores no se soportan esto viene dándose desde hace como unos 8 años en este territorio se han puesto denuncias al minade, cenaza, salubridad nadie hace nada, las denuncias quedan ahí botadas esta es la situación que viven decenas de familias en el sector del remolino en Buenos Aires de Punta Arenas afirman que están cansados de los malos olores y la contaminación del río Seibo donde antes llegaban hasta bañarse pero ahora es imposible los vecinos hacen el llamado a las autoridades pertinentes y a las organizaciones que tienen que ver con el medio ambiente para que fijen su mirada hacia este gran daño ambiental y de salud afirman que el problema se da por supuesto mal manejo de una ganadería que se encuentra en la zona pedimos el cierre de esta ganadería pero es inmediatamente porque ya no se soporta no se puede vivir aquí en todo este barrio ni en Buenos Aires que sea por todo este barrio son unos olores tan grandísimos, tan feos que es como vivir a la orilla de una cloaca tenemos el problema todo el tiempo de que dentro de la casa son los olores va uno, es un taxi va uno y los taxistas tienen que cerrar las puertas porque eso no se soporta está en el mercado de Buenos Aires, huele a donde esté huele por esa ganadería y el problema más grande viene ahorita que llueve que al caer agua se fermenta, se hace fermentación de todo lo que es la materia de piña y ese montón de cosas ahí y vivimos con ese problema bueno yo le hago un llamado muy severo y con ganas de deseo que me sale todo el alma que todas las autoridades a nivel nacional, a nivel de la comunidad, a nivel municipal a nivel de las instituciones que amparan la ecología y el medio ambiente para que nos ayuden con esta situación tan difícil que estamos porque el señor, el dueño de la finca no quiere ayudarnos absolutamente para nada él dice que nos tenemos que acostumbrar al olor como él ya se acostumbró esa situación es conocida por la municipalidad de Buenos Aires el alcalde José Rojas dijo que desde que asumió conversa con los vecinos y ya hay una denuncia interpuesta en el tribunal ambiental que data desde el 2017 para que se investigue sobre el tema nos dimos a la tarea de investigar, nos dimos cuenta que es un proceso bastante que ya trae su tiempo, que ya había un proceso en el Ministerio de Salud y que ese proceso pues de una u otra manera el Ministerio de Salud lo veía como perdido entonces se comenzaron unos procesos con MINAE de tal manera de que ellos hicieran la denuncia en el año 2017, por ahí más o menos, si no me recuerdo se presenta formalmente denuncia ante el tribunal ambiental por parte de MINAE respaldado por la municipalidad y por el Ministerio de Salud de Buenos Aires en que se pide, que se intervenga y se les dice sobre las situaciones que se puede palpar o lo que el MINAE palpa o ve en esa finca después de ahí le hemos venido a dar seguimiento precisamente hace alrededor de unos 22 días yo contesté consultas que hace el tribunal ambiental sobre esa finca El jerarca municipal precisó que a raíz de lo que se vive tienen conversaciones con el dueño también de la ganadería A pesar de que hemos conversado con él también nos ha esternado de que se nace el aliado del visto bueno entonces en ese entendido, en un marco legal y un país de derecho pues nosotros hemos hecho lo que corresponde legalmente y también hemos tratado de hablar con él el cual nos dijo que iba a hacer todo lo humanamente posible para ver cómo resolvía el tema y pues también así lo dijo y lo esternaré si tengo que quitar la mitad de la ganadería o quitar la ganadería pues también lo voy a hacer es un tema que ya él tendrá que demostrar con hechos En TV Sur Canal 14 también tratamos de buscar la posición del ganadero de apellido Ramírez con respecto a esta denuncia sin embargo dejamos el mensaje de su empresa ubicada en Pérez Celedón y al cierre de esta edición no se comunicó con nosotros Ahora los vecinos están a la espera de la resolución del Tribunal Ambiental mientras tanto afirman que continúan con los malos olores y la contaminación del río